Y si al rato ponen el número de la abuelita o del sobrino que no vive aquí y pierden ese acceso a esa cuenta, pueden tener problemas en su entrada a los Estados Unidos. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo te encuentras? Hoy, miércoles, amarillo. Miércoles, ya no me equivoqué. Siempre había dicho martes desde hace dos semanas. Hoy es miércoles, amarillo. ¿Cómo estás? Miércoles de tecnología. Muy bien, José. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, pues aquí sorprendido con la noticia que nos estaba dando el representante del gobierno de Ciudad Juárez en El Paso, Texas, Juan Acereto, que va a estar abierta la frontera el 8 de noviembre y que puedes llevar a tus hijos a vacunar sin ningún problema a partir de esa fecha. Fue una buena nota la que nos trajo. Una exclusiva más para Luz Noticias. Fíjate que, y como tú bien le preguntaste, es evidente que va a haber una saturación en la frontera. Y ahorita hay una aplicación que se llama CBP One. CBP es Custom and Border Patrol. Es gratis. Juan o Juan. No, CBP One. No es Juan. CBP Juan es una aplicación que tiene Juan Acereto en su mundo. No, esta se llama CBP One. Juan. Uno. O sea, uno. O-N-E. Entonces, esta aplicación, tú la descargas totalmente gratis en tu celular, ya sea Android o iPhone. Haces una cuenta en login.gov. Les voy a poner el link en el video de YouTube. Y si no, en la página del gobierno es login, como de login a cualquier cosa, .gov con B-U-B. Ahí haces una cuenta con tus datos porque esta aplicación te ayuda a que te tomas una selfie. Llenas ahí como el cuestionario. Es una pre-entrevista como la que te hacen los oficiales de aduanas cuando llegas. Entonces, ya está como que pre-hecha o pre-llenada la entrevista. Y eso va a agilizar mucho, pero mucho, el cruce fronterizo a pie, en barco, en ferry o en carro. Bueno, el tema en los aviones no es tan importante, pero esta definitivamente, y todavía no sé si es obligatoria, pero sí es muy, muy necesaria. Lo anunció el consulado de San Diego en su cuenta de Twitter. Y les repito, la aplicación es gratis. Entonces, en la parte de tecnología, lo que tienen que hacer es bajar esta aplicación que se llama CBP. Es C, B de bueno, P de papá, O de Oscar, N de nada, E de Ernesto. CBP One, disponible totalmente gratis en Play Store y en App Store. Obviamente, necesitas una visa y un pasaporte vigente. O sea, todos los trámites que ya se necesitaban. Adicionalmente, una prueba, como ya lo dijo Juan hace ratito, una prueba de que te vacunaron. Y como bien dijo Juan, no se les vaya a ocurrir hacerle al vivo o bajarla de Facebook. O sea, no se les vaya a ocurrir algo así. Entonces, llevar tu prueba de que fuiste vacunado con alguna de las vacunas que hasta el momento han sido autorizadas por la OMS, que son Pfizer, Moderna, Johnson, AstraZeneca y Sinovac. Sí. Dice aquí en... Cancino no. Ni Sputnik ni Cancino. Ay, los maestros no pueden entrar. Entonces, este, pues no, no pueden. O, o, pues sí, no pueden. Entonces, lo que sí tienen que hacer es bajar su aplicación CBP One, llenar toda la información. Lo puedes hacer en español, está en español y en inglés. Es una aplicación gratuita. Entonces, ¿cómo va a agilizar esto? Te digo, te tomas una selfie. Entonces, ellos, o sea, el gobierno americano ya tiene tus datos biométricos y eso, pues, agiliza muchísimo la entrada. Además, creo que les va a dar a ellos un margen de seguridad, pues, muy bueno porque a lo mejor tienen dos o tres días antes de tu viaje para ir haciendo una investigación sobre tus datos biométricos. Entonces, esto, para mí, con esto se acaba el intento de cruce ilegal a través de los puentes y pasos fronterizos. No hay manera de que traigas algún documento. De falsificación, documentos. Esto lo va a minimizar muchísimo. Yo lo veo muy, muy, muy difícil de que alguien se atreva a hacer algo con algún documento apócrifo porque la biometría de tu... De tu rostro, pues, van a tener horas o días para analizarlo antes de tu llegada al puerto de entrada. Y esto está súper bien porque nos da muchísima seguridad a todos. Tanto a nosotros como turistas o como viajeros de negocios como al país mismo. Y aceleras el proceso. Y aceleras el proceso. Aquí lo dice en la página de CBP. Dice, simplifica las inspecciones. No requiere contacto directo. Evita propagación de gérmenes. Reduce amenazas de impostores, por supuesto. Agiliza los controles de pasaportes existentes. Y confirma la identidad del viajero con más precisión, seguridad y eficiencia. O sea, aquí todos ganamos. Oye, yo creo que Juan Acereto se va a llevar a Juan de Ávila como... No me voy el lunes porque tengo un montón de cosas que hacer. Pero yo creo que el 15 o el 20 ya... Yo estoy igual, ya quiero ir... ¿A qué? Pues a nada, porque ni dinero tengo y las tiendas están vacías. Pero de todas maneras quiero ir al mitote, como dijo Acereto. El 8 de noviembre. Pues no el 8, porque ya el 8 es lunes, pero sí a la brevedad. Yo creo que por lo menos... A lo mucho, para el viernes 26 ya estoy ahí. ¿Y la sección de tecnología? La sección de tecnología sería el miércoles primero. ¿A qué vas a hacer? Pues ahí es tecnología. La podemos hacer por teléfono o por Skype. Muy bien, mira. Como sea. Bueno, sí, ya. Yo también ya quiero ir. Este... He tenido la oportunidad de ir, pero en avión. Y está padre, pero pues también llegar... Siempre es más barato volar a Tijuana o a Ciudad Juárez. Y de ahí pues te cruzas a pie. No sé, eso habrá que revisarlo. A lo mejor por la cuestión de ley de oferta y demanda. Estoy segurísimo, porque eso es muy particularidad. Es muy particular de la ciudad de Culiacán. De repente un vuelo Culiacán-Tijuana o Culiacán-Guadalajara te cuesta lo mismo que un vuelo a, no sé, México-París. O sea, ha habido vuelos Culiacán... Es más, ahora con el tema este de la vacunación y que estaba cerrada la frontera vía terrestre, había un vuelo de American Airlines que era Culiacán-Fenix o Culiacán... Sí, creo que era Culiacán-Fenix. Llegó a costar, creo que mil dólares. El vuelo redondo. Un dineral. Pero pues era eso, no vas. Entonces, pues a ver cómo se ponen los precios con las aerolíneas. Espero que no abusen, que no se vayan a pasar de lanza. Pero también lo entendería, porque pues tienen yo creo que un año sin volar. A ver cómo les va. Bueno, entonces, ¿se llama la aplicación CBP? Se llama la aplicación CBP One. Está disponible en Apple Store y en Google Play. Es totalmente gratuita. De preferencia, háganlo ustedes mismos. No busquen ayuda. Sí, porque de repente vas a tener que dar información muy sensible, como a lo mejor tu número de pasaporte. Tu número, tu visa, tomarle fotografías. Es bien importante. En la aplicación, en la página de login.gov, ahí sí pones un chorro de datos bien, bien importantes. Y necesitas un número de teléfono celular, porque te mandan un SMS de confirmación de que el número es tuyo. Y si al rato ponen el número de la abuelita o del sobrino que no vive aquí, y pierden ese acceso a esa cuenta, pueden tener problemas en su entrada a los Estados Unidos. Entonces, cuiden mucho los datos que van a poner ahí, el número de teléfono que van a dar. Yo hice mi cuenta en login.gov hace más de un año, porque a través de esa página también es como puedes tramitar tu Sentry. Y yo desde entonces ya la tenía. Pero es bien, bien importante que llenen todos sus datos súper bien, que lo revisen, que lo hagan con calma, porque no vaya a ser que llegues allá y en lugar de José te digan, Pedro, y entonces no eres, y la biometría no da. O sea, hay que hacer las cosas con calma y bien hechas, porque de eso puede depender que te den o no el acceso a los Estados Unidos. Bien. Pues es una información muy interesante, y hay que detallarlo y hay que estudiarlo. Porque se viene una locura para el 8 de noviembre, Juan. Sí, parece que sí. Vamos a ver cómo se ponen las cosas. Lo bueno es que vamos a tener un corresponsal allá, que es el señor Juan Acereto. Juan Acereto, ¿no? Pues sí, le hacemos un FaceTime, que se va ahí al puente este, ¿cómo se llama el puente? Córdoba. El puente Córdoba. Y hay uno que te cobra 10 pesos, está buenísimo. ¿10 pesos por cruzar? Santa Fe. El de Santa Fe te cobra 10 pesos. Pero está muy bien porque yo cuando estuve un tiempo ahí en El Paso, en un patín del diablo, cruzaba y venía muy rápido, más rápido que en carro. Entonces, pues, así va a estar la cosa. Vamos a, aquí van a estar informados con imágenes y con noticias, pues, frescas, nuevas y recientes sobre la apertura de los puentes el lunes. Bien. A ver si Juan nos echa la mano ahí con unas imágenes y con algún enlace en vivo. Nuestro reportero ahora, Juan Acereto, desde allá. Sí, es corresponsal. Corresponsal de guerra. Corresponsal diplomático. Oh, de diplomático, de guerra. ¿Dónde es aquí? De guerra, ¿dónde vas? No, 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 no. Corresponsal diplomático. Bueno, muchas gracias, Juan de Ávila, por tu sección. Muchísimas gracias a ti, José, el público que nos hace favor de escucharnos. Les dejo mi WhatsApp por si se les hace algo. Es el 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes. Si en algo les puedo ayudar, me echan un grito y con mucho gusto los atiendo. No atiende infidelidades por celular, ¿verdad? No, fíjate que ha estado como que a la alza ese tema. Oiga, tengo un celular de mi esposo que lo rompió y no es qué. Entonces, no, la verdad es que no me meto en esos asuntos. Si no les funciona su matrimonio, vayan a terapia. Yo soy especialista en tecnología, no en asuntos personales. Bien, muchas gracias, Juan de Ávila. Muy buenos días. Buenos días, José. Vamos a un corte comercial. Gracias. 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 Gracias.